Y muy buenas a todos, junes, y bienvenidos a tu episodio del canal Master de Minion desde Drakensan en uno de esos momentos en los que me quiero amputar de la vida. He conseguido hacer los tréboles de hoy también. ¡Joder, llevo dos días seguidos haciendo esta mierda! Y bueno, el caso es que no se da mal, no se da mal. No me puedo quejar, la verdad, que hoy ha sido bastante más rápido. Creo que he tardado una hora y media más o menos en hacerlo todo. Que de verdad, o sea, es... ¡Oh, Dios! O sea, es horroroso lo de los tréboles. No obstante, me faltan un huevaco. Porque resulta que... Estuve mirando el tema de los tréboles que tengo. Tengo 262 ahora mismo. Y resulta que para poder comprarme la runa de celeridad, que es la que me interesa, son 350, la más cara que hay, ¿vale? No sé si la habéis mirado alguna vez. Básicamente en King's Hill, en la parte de abajo, hay un mercader de tréboles. Y bueno, pues si habláis con ese señor, pues os dirá en un momento dado que podéis comprar esa runa. Igual que otra, la de vitalidad, la de... Creo que hay otra que esté como de armadura o algo por el estilo, concentración o no sé qué mierda, ¿vale? Y varían en precios de unas a otras. A mí realmente la única que me interesa de momento son las de celeridad, porque quiero seguir subiéndome lo que es la velocidad de ataque. Entonces, bueno, pues como comprenderéis, pues es un poco rollo, la verdad, el tema de conseguir los 350 tréboles. No sé si ahora, cuando venga el evento, va a ser un locurote, ¿vale? A nivel del número de veces que vamos a tener que entrar, evidentemente, a hacer las guaridas y por tanto vamos a tener que sacar tréboles. Yo de momento no estoy gastando absolutamente ninguna de las guaridas que tengo, más que nada porque creo que voy a tener que entrar muchísimas veces si quiero conseguir las mascotas, que ya os adelanto que es muy probable que no las consiga todas. Pero bueno, el caso es que tengo 45 guaridas, son muy poquitas realmente. O sea, está bien porque está bien, pero no son muchas, ¿eh? O sea, 45 son más bien pocas. Pero no obstante, bueno, pues haré todo lo que pueda de aquí a que empiece el evento, que empieza mañana, creo, para, bueno, pues una vez que empiece el evento, para intentar sacar lo máximo posible. Cosas que os quería comentar, ¿vale? Lo primero de todo, evidentemente, que, bueno, ya os lo he comentado en algún vídeo, respecto del contenido, ya sabéis que hay una máxima, digamos, entre comillas, no escrita dentro de YouTube, que es el hecho de conseguir un contenido que sea entretenido, ¿vale? Yo sé que lo que trackensan como tal os entretiene, o sea que, bueno, lo que son los vídeos en sí mismos, muchas veces os los ponéis de fondo. Da igual lo que esté haciendo, o sea, puedo quedarme en King's Hill y darle una charla, que hay bastante gente que sé que se ve el vídeo. Pero no obstante, sabéis que una cosa es lo que yo puedo hacer y otra cosa es lo que me apetece hacer. Entonces, a mí particularmente hacer vídeos, como ahora mismo, por ejemplo, que he estado sacando lo de los tréboles, podría haber hecho un vídeo simplemente con eso y decir, guau, aquí tenéis el vídeo del farmeo. Pero sabéis que particularmente ese tipo de vídeos a mí no me gustan. Entonces, quiero que me deis vosotros ideas de cosas directamente que os gustaría ver en un momento determinado, ¿vale? Más que nada, esto no quiere decir que en un momento dado vaya a cortar contenido ni nada por el estilo, ¿vale? Porque ya veis que, de hecho, hay un suscriptor que está también en mi clan, Natfuri, que me escribe todos los días y dice, esto ya es vicio, ¿no? Porque me conecto por la mañana, me pongo, hago las diarias, hago mis cosas, luego después ya me lío a hacer el resto de cosas que tengo a lo largo del día. Pero como me levanto temprano, pues no me importa en un momento dado ponerme y dedicarle un ratito a hacer las diarias y todo ese tipo de cosas. Entonces, como tema importante está eso, ¿vale? Que me gustaría saber qué os apetece a vosotros ver dentro de lo que es Dragon's Sand. Y alguno va a poner PvP, esperaos un poco, ¿vale? Porque va a venir un evento, va a venir un evento de PvP, así que no os preocupéis que para cuando llegue, pues ya lo jugaremos. No obstante, ya os lo he comentado alguna vez, cuando juego PvP, tengo muy mal perder, entre comillas, en el sentido de que no me gusta dejarme ganar, o sea, no sé, me parece como una falta de respeto, ¿vale? Hacia la otra persona. Entonces es en plan de, aunque me vayas a ganar, aunque me vayas a reventar, te lo voy a poner difícil. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pues que muchas de las veces, cuando se lo pongo difícil, al final acabo ganando la ronda, ¿vale? Y eso, pues es un poco, un poco putada, porque supuestamente hay que intentar evitar ganar rondas ahora, ¿vale? Os lo digo para que lo sepáis. Joder, tengo muchos ya de estos que simplemente tienen dos hechizos, pero no tienen ninguno amarillo, ¿sabéis? O sea, estoy guardando todos los que tienen dos hechizos para que cuando llegue el momento ponerme a craftear como una bestia, pero no tengo ninguno que tenga amarillos. Es que no me ha salido ningún amarillo, tío. Este, por ejemplo, también está bien. A ver, está bien. Es un poco bazofia, ¿vale? Pero yo qué sé, los estoy guardando porque, ya sabéis, que luego después llega el momento de tener que craftear y no tienes con qué craftear, así que los estoy guardando. Entonces, como os decía, si me podéis decir alguna cosilla, yo que sé, que os apetezca ver o lo que sea, ¿vale? Pues me lo vais diciendo y así vamos viendo. Sobre todo con el mago, porque con la guerrera, pues ya sabéis que es una serie normal y corriente, que simplemente vamos a estar subiendo el personaje y ya está. Ahí no hay más tutia. Pero con el mago, como tenemos opción a hacer más cosas, pues yo que sé, pues podemos intentar jugar un poco con el tema ese. Vamos a comprar... Esto es simplemente porque me apetece hacerlo, ¿vale? Es un poco rollo, pero bueno, mientras tanto os voy hablando y tal. Creo que eran los de Valhom, si mal no recuerdo. Vamos a comprar 10 pases, simplemente. Y vamos a entrar en normal y doloroso, ¿vale? Simplemente. Vamos a ir a ver si nos cae lo del tema del perro, ¿vale? Bueno, el lobo negro. No es nada interesante. Simplemente pues porque me apetece hacerlo y ya está. Y mientras tanto, pues vamos hablando. Y bueno, pues como son cosillas de estas que hay que hacer a fin de cuentas, porque me gustaría sacármelo. Esto siempre me ha llamado la atención porque está el pavo este, que está como borrachísimo, no sé si lo veis. Y está la tía que no sé si le está aventando lo que es el aliento o realmente le está intentando dar una bofetada y por eso se va para atrás. Son como conversaciones de estas no escritas dentro de Drakensan que están ahí. O sea, si os vais fijando en los escenarios, la verdad que tienen un montonazo de cositas de esas que son llamativas, como por ejemplo lo del tema de las prostitutas en King's Hill. Luego después el tema este, por ejemplo, este hombre que hay aquí, que está así como entretenido y tiene los pies planos, ¿vale? No sé qué hace aquí. Es algo que nunca se ha terminado, o sea, no está explicado. No sé si en un momento dado resulta que ese hombre, por lo que sea, resulta que es un hombre lobo y por eso lo tienen encerrado. No me he fijado nunca en Luna si ahí aparece como hombre lobo. Pero me gustaría fijarme porque creo que podría ser un detalle bastante curioso por parte de los desarrolladores en ese sentido que hubieran puesto eso. Entonces, esto os lo recomiendo que lo hagáis. Si vais a preparar en un momento dado el evento de lobos o lo que sea, en algún momento de esos que digáis, no sé qué hacer, ¿vale? Pues ir a farmear simplemente. Ir a hacer lo que son el tema de los glifos y todo eso. Ir a conseguir esencias. Las esencias aquí en este primer mapa, aunque están bien, no son ultra necesarias, ¿vale? O sea, realmente lo importante está en el segundo mapa, que sería el mapa de minas en este caso. No hay ánfora, así que vamos a cargarnos a todos estos y volvemos a entrar. Y esto es lo que hay que hacer un par de veces, simplemente. O sea, mientras que vamos intentando sacar el lobo, pues vamos sacando un poco de fragmentos, vamos sacando un poquito de sabiduría, vamos sacando esencias y ya está. No tenemos más historia. Esto es un rollo, ¿vale? O sea, ya os lo digo, que yo lo sé, que es un poco coñazo. Pero, bueno, pues en un momento dado, si queréis farmear y mientras tanto tener como una actividad secundaria para que os motive, de alguna manera, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Que básicamente, pues va de eso. Es simplemente, incluso nos podríamos montar en el este si lo queréis hacer más rápido y tal. A mí es que no me importa ir matando, por eso que os digo, porque mientras tanto así voy farmeando esencias. Porque luego después, cuando queréis hacer las esencias del segundo mapa, pues ya sabéis que os van a pedir 1500. Y hay veces que vamos justitos. Pero esto lo podéis hacer de esta forma también. Venís hasta aquí arriba, miráis, y si no hay anfora, pues simplemente os cargáis todo lo que hay y dale. A seguir. A ver, un segundito. Que sabía yo que me pillaba eso. Y ya está. No tenemos más historia, ¿vale? Lo podéis hacer de esta forma o lo podéis hacer de la otra. Esto ya al gusto. ¿Es necesario hacer esto? Realmente no. Esto es simplemente una forma, digamos, de buscar un entretenimiento un poquito a lo que es el tema del farmeo de estas esencias. Así mientras tanto, pues vais mirando eso. ¿Qué es lo que os recomendaría? Que aparte de esto, pues hicierais la mina. ¿Vale? Para sacar los guijarros, etcétera, etcétera. Yo lo que pasa, pues que lo voy haciendo así. Es lo que tiene. Voy dándole un poquito de caña en este sentido. Así que os lo recomiendo encarecidamente que, bueno, pues que en un momento dado os busquéis tareas secundarias cuando vayáis a hacer algo. Es decir, no hagáis las cosas simplemente por hacerlas. Por ejemplo, si queréis farmear en desierto, intentad aprovechar cuando tengáis las misiones esas de mata a X élites, mata a X monstruos, etcétera, ¿vale? Que lo podéis hacer en desierto o lo podéis hacer en Q, ¿vale? Pero como las Q las vais a hacer por la clasificación, que ya tenéis esa recompensa añadida de la clasificación, pues digamos que el objetivo, digamos, secundario en ese caso no se cumple. Ya sería prácticamente un objetivo terciario. Entonces, si queréis simplemente farmear cosas de estas y tenéis que completar las diarias, pues yo que sé, os recomiendo que le deis un poco de caña al desierto en ese caso. Y en este, pues si queréis sacar la montura, porque no la tengáis, pues es un objetivo que os podéis marcar vosotros mismos. ¿Por qué os digo esto? Porque, como sabéis, Drakensan es un juego de repetición, ¿vale? Esto fue una cosa que lo estuvimos hablando ayer en el directo. Si no habéis visto el vídeo del directo, pues está resubido, ya lo sabéis. Los directos los estoy haciendo todos en YouTube. Lo cual, bueno, pues es algo que empecé a hacerlo hace no mucho tiempo. Ya el tema de subiros directamente aquí los directos y ya está. Y estuvimos hablando sobre el tema de qué es lo que ofrece Drakensan como juego en un sentido práctico, ¿vale? Porque realmente, digamos que hay muchos tipos de MMORPG, en el sentido de que hay distintas dinámicas. En unos, digamos, que el potencial es la historia. En otros, el potencial es, digamos, la cantidad de tareas que tienen para hacer. Bien sea por tareas de profesiones, bien sea por grindeo, bien sea por lo que sea. Luego después hay otros que en un momento dado, digamos que el objetivo no es tanto ya lo que puedes conseguir, sino el resultado final de esa recompensa, ¿no? Ese sería casi el ejemplo que nos encontramos aquí. En un momento dado, un juego en el que nosotros lo que buscamos sobre todo es la recompensa. La historia de Drakensan es una historia un poco pobre, ¿vale? Un poco pobre y genérica, para mi gusto. Pese a que, si no lo sabéis, os lo digo ya, todo lo que es el mundo de Drakensan realmente está basado en el mundo de Darkai, ¿vale? Que eran básicamente, bueno, hicieron una trilogía de tres juegos, pero luego después aparte son unos libros que hicieron en Alemania y, bueno, pues está todo basado en ese universo, que podría ser un universo como el de el Mid-Up Magic o el Dungeons & Dragons, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, digamos que en un momento dado, lo que es esa carencia, digamos, de historia en un juego que realmente tiene un trasfondo que incluso lo tienen reseñado dentro de libros, etcétera, me llama un poco la atención, ¿vale? Poderosamente, la verdad, no puedo decir otra cosa. Me llama poderosamente la atención porque tenían ya una base sobre la que basarse, personajes que tendrán una identidad, tendrán un lore, etcétera, etcétera, con el que poder jugar y con el que, no sé, en un momento dado poder, digamos, banear todo lo que es este universo de contexto. Diablo, por ejemplo, es un juego que, aunque tiene mucho lore también, porque tiene mucho lore detrás, no ha sido un juego tan poco explotado y no dejemos Drakensan como un juego diferente a Diablo, o sea, sigue siendo un hack and slash, sigue siendo el mismo tipo de juego y por eso sorprende bastante el tema de que no hayan querido aprovechar más en ese sentido. Básicamente, el juego se ha quedado como un juego que es de grindeo, es de ir, conseguir tus objetos, tus cosas y de hacerte poderoso a base de repetición, que es un poco el concepto de Diablo. Lo que pasa es que lo que os comenté también ayer, a mí ese tipo de juegos particularmente me gusta, por ejemplo, en el caso de Diablo, a mí lo que me gusta es la campaña, luego después ya la repetición y tal, meh, no me... Que sí, que puedes conseguir cosas ultra chetas y tal, no sé qué, pero no me llama especialmente la atención. Aquí lo que pasa es que, bueno, pues tienes otro tipo de tareas, otro tipo de cosas que dices, bueno, pues voy a hacerlas, pero como te decía al principio del vídeo, me gustaría conocer también un poco qué es lo que os apetecería a vosotros, pero en un momento dado. Y algunos ya habrán escrito lo del tema de que por qué no hago tutoriales del mago, ¿vale? Simplemente. Y realmente es que es una cosa que, bueno, aunque pudiera ser interesante en un momento dado, creo que se limitaría a un solo tipo de personaje, o sea, para hacer tutoriales en un momento dado habría que hacer tutoriales de cada uno de los personajes. Cenirnos únicamente a cómo llevar a un mago cuando resulta que el mago que tengo yo ni siquiera es un mago cheto, ¿vale? Es un mago bastante normalito. Está bien, porque está bien, pero es un mago normalito las cosas como son. ¿Puedo hacer mis cosas? Sí. ¿Puedo hacer infernales? Sí. Pero no es nada el otro mundo. Es un mago normal. ¿Qué dirían por allí? Por Murcia. Que por cierto, esta mañana estaba mirando los términos de búsqueda de Drakensan y en La Rioja y Murcia son la mayoría de las búsquedas. Me ha llamado poderosamente la atención. Para los que no sepáis lo que es eso, son dos regiones de aquí a España. La mitad de las visitas de mi vídeo vienen de España. Y en concreto, las búsquedas se realizan desde La Rioja y desde Murcia. No solamente en mi canal, sino que son las búsquedas generales de Drakensan. Así que me llena de orgullo y satisfacción, orgullo, el tema de eso. Que precisamente en Murcia sea uno de los sitios donde más se busque. Así que un saludo para todos los murcianos, los riojanos, de parte de un servidor que a lo mejor ni siquiera me buscan a mí. Pero yo que sé. En algún momento dado me imagino que alguno habrá recalado en este canal. Estamos teniendo un poquito de mala suerte. A ver si va cayendo ya alguna ánfora. De todas formas, el hecho de que salga la ánfora negra, que tiene que salir de aquí, ¿vale? No quiere decir que ya automáticamente tengamos el lobo, ¿vale? O sea, sale, tienes que matar a un bicho, lo tienes que matar en 30 segundos. Menos de 30 segundos. Y si lo haces, pues tienes una probabilidad de que te caiga esa montura. Al menos antes era así, no sé si lo habrán cambiado. Pero no podemos enterar enseguida. Pensaba que era una poti y es que se ha visto una animación doble. Venga. Me da mucha rabia eso de que cuando hago clic para sacar el... Lo que es el... Yo lo iré. Coño, para sacar esto, ¿vale? Al hacer clic aquí con el segundo botón, automáticamente lanzó la habilidad. Y no sé, me parece un poco chusta eso, ¿no? Estos están aquí de comida. Están a lo suyo. Así que, yo os digo, estoy ahí dándole vueltas en el sentido de a ver qué es lo que puedo hacer en ese sentido. Para, sobre todo, encontrar alguna cosilla que no sea simplemente subir un vídeo y ya está. Ahora mismo, por ejemplo, esto lo podemos considerar como una tarea, ¿no? O sea, una tarea que sí, es una tarea repetitiva y tal. Pero, oye, que si se da la casualidad y que justo mientras que estoy haciendo el vídeo me saco el perro, pues... Vamos, el perro, el lobo. Pues eso que nos hemos encontrado, ¿sabéis? O sea, yo qué sé. Win, win. Pero si no, bueno, pues es una tarea y os sirve en un momento dado pues para, digamos, consejo, entre comillas. De cómo haría yo esto en un momento dado. O sea, no sé, para no desesperarme básicamente pues yo lo hago de esta forma. Luego después, allá K1, ¿no? Como se suele decir. Ya digo que aparte haría el segundo mapa, ¿eh? Para el tema de los gijarros. El segundo mapa me refiero al de minas, no al segundo mapa del evento, sino... Segundo mapa dentro de esto. Más que nada para sacar los gijarros, que es quizá lo más tedioso, pues son 90 gijarros lo que tienes que hacer para poder cambiar las esencias. Y si alguno no sabe todavía por qué estoy haciendo esto, porque sea muy nuevo en el juego o lo que sea. Hay un evento que es el evento de lobos. Igual que utilizamos las esencias rojas, las azules, tal. Pues hay unas esencias que son esencias de plata, que son estas. Y son con las únicas que vas a poder hacer daño durante ese evento. No hayan fora... Son con las únicas con las que vas a poder hacer ese evento. Pero luego después aparte si completas una serie de quests que hay que te dan durante el día. O sea, cuando no hay evento te dan una serie de quests. Tú haces esas quests y luego después te va a pedir que hagas otras durante la noche. Cuando completes esa línea de quests, que más o menos creo que se tarda unos tres eventos más o menos en conseguirlo. Ya automáticamente puedes acceder al segundo mapa, que es cuando vas a matar al emomago. Porque mientras tanto te cuentan un poco la historia del hombre ese, de quién es. Cómo surgió lo que es la... digamos... Las disputas entre los hermanos esos. Hermanos, amigos, no sé exactamente qué es lo que eran. Y bueno, pues yo qué sé. Está bonito, porque está bonito el tema ese que te lo expliquen. Pero realmente lo importante de eso es el segundo mapa. O sea, es el hecho de que puedas entrar luego después al mapa del emomago. Porque ahí completas el evento súper, súper rápido. Como tengas la suerte además de tener a alguien que te lo pueda, digamos, farmear en Infernal 3 o lo que sea. Se hace bastante rápido. Puedes hacer unas 15 entradas más o menos en el evento. Y eso pues está muy bien. Muy, muy bien. Decía la gente que en Infernal 4 te lo podías hacer en 5 o algo así. A mí me parece excesivo el salto de Infernal 3 a Infernal 4. Pero como no me he fijado... O sea, no he mirado en un momento dado... No hay Anfora, tío, en serio. No me he fijado en un momento dado cuánto es lo que realmente te dan de recompensa en ese sentido. De lo que es por matar los minis, que les llaman. Son básicamente unos minibosses que hay en ese mapa. Pues, no sé. No puedo decir. ¿Veis? Ahora mismo yo, por ejemplo, tengo 16 quijarros de plata. Si en estas entradas que estoy haciendo aquí, que lo estoy haciendo de esta manera, por hacerlo un poco más rápido, hubiéramos ido a saco a intentar sacar también guijarros, pues ahora mismo estaríamos ya cerca de los 70 fácilmente. Porque más o menos están lo mismo. Los guijarros dan 1 o 2, creo que son, por cada barril que rompes de las minas. Y bueno, es bastante lento. Creo que hay un total de 8 o 9, puede ser, barriles o algo así. Están siempre en las mismas posiciones, o sea que una vez que lo aprendáis... No los he contado nunca, pero creo que anda por ahí. Creo que son unos 8 o 9. Vamos a subir directamente. Aquí tenemos que matar un poco, por necesidad. Básicamente, por necesidad. No tenemos más historia. Por necesidad. Vamos a pillar todo esto, aunque no lo quiero para nada, pero bueno. Vamos a pillarlo y pillamos ya de paso también las esencias y todas estas cosas. Yo qué sé. Así va un poco la cosa. Ya digo que ahora mismo estoy jugando, porque estoy jugando las cosas como son. Pero sí que es cierto que a la hora de grabar me va costando un poquillo. Me va costando las cosas como son. Porque no sé muy bien qué es lo que hacer, porque me gustaría subir algo diferente. Es que si no, al final, si me voy dedicando simplemente a coger, hago una Q... Vale, muy bien. Pues ya está hecho. Ya está visto. Vale, o sea, no sé. La puedes hacer en otro momento para otra cosa, pero ya está visto. O sea, ya es algo que... Ya está hecho. ¿Y ahora qué? ¿Sabes? O sea, a no ser que estés haciendo las clasificatorias y tal, y digamos que sea el objetivo del vídeo. Es decir, bueno, pues vamos a subir esta porque me falta poco para meterla dentro de clasificación o lo que sea. Bueno, pues dices, vale, ok, pero si no ese es el caso, yo qué sé. Como que no me llama mucho la atención para que no nos vamos a engañar. Me faltan solamente dos por meter ya en la clasificación, que son Q8 y Q9. Bueno, Q8 no. Lo que sería la M1 esa que le llaman o algo así. La de Morty, vamos. Porque lo hice ayer lo que pude en el directo, no he vuelto a entrar, ¿vale? O sea, me da mucho asco lo que es ese señor. Ese dragón me da mucho asco. El llegar hasta él y el matarlo. Y con Medusa me pasa igual. Me aburre muchísimo esa Q. Me parece que es excesivamente larga. Las Q deberían de ser algo más liviano, más directo. Aunque le pongas... Ponle en un momento dado menos recompensa, ¿vale? Porque puedo entenderlo. O que para clasificar sea necesario más puntos. Hazlo así si quieres, me parece perfecto. Pero hazme lo que sea entretenido. Que pueda cambiar varias veces de mapa o lo que sea. Para que no se me haga tan tedioso. Y luego después una cosa que a mí me encantaría. Es que en un momento dado a cada una de las Q le agregaran un mapa. Eso me gustaría mucho. Incrementando lo que es la... Evidentemente lo que son las recompensas o lo que fuera, ¿vale? Pero que le poseeran un mapa más. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aparte que es un mapa... Creo que lo he comentado en un vídeo. O lo he comentado en un directo. O lo he pensado en comentar y luego después no lo he comentado. No lo sé. Pero a mí me molaría, pero mucho, mucho, mucho. Que en un momento dado cada una de las Q fuera diferente. O sea, que en un momento dado tú entraras... Entras, por ejemplo, a Q1, ¿vale? Entras ahí y dices... Bueno, vamos a pegarle aquí tremenda paliza al señor Sigridmar. Y conforme entras, que de pronto el mapa fuera distinto. ¿Sabéis? O sea, hubiera como 4 o 5 versiones de cada mapa. Y no que fueran los mismos mapas reutilizados. Entiendo que puede ser bastante tedioso. Porque, a ver, evidentemente hay que hacer un mapa nuevo. Hay que hacer todo el mapeado. Hay que añadir en un momento dado a lo mejor modelos o cosas. Y entiendo que podría ser algo costoso. Pero le daría un toque bastante especial al tema ese de las Q. Para mí hay gusto, por lo menos. El hecho de que fueran diferentes cada vez que entraras. Que dijeras, hostia, a ver cuál me ha tocado, ¿sabéis? Y que en un momento dado alternaran los mapas entre sí. Vosotros imaginaos simplemente. Son dos mapas más luego después el boss. Es como se componen normalmente las Q, ¿vale? Imaginaos que esos dos mapas tuvieran tres versiones cada uno de ellos. ¿Vale? Que sería básicamente pues eso. Seis versiones diferentes de la Q. Seis versiones diferentes no son muchas. Pero ahora imaginaos que además metemos un tercer mapa. Y ese tercer mapa tiene también tres versiones distintas de cada una. Ya son nueve Q diferentes. O sea, nueve que yo que sé. Pues que en un momento dado te dan esa variedad. Y no solamente la variedad de que en un momento dado un boss aparezca en un sitio o aparezca en otro. Porque eso a fin de cuentas pues pones el GPS y ya está. No tiene más historia. Sino que realmente lo que es el mapa fuera diferente. Para que te diera un toque especial. Y que hubiera incluso a lo mejor uno de esos mapas aleatoriamente tuviera una recompensa especial. O sea, que si te toca, igual que aquí por ejemplo pasa con lo de la ánfora. Pues que hubiera una recompensa especial para esos mapas. Y que haya uno en el que pueda aparecer un duende, por ejemplo. Que no sea necesario que sea como esto que vienes para una montura. O sea, para un objeto específico. Que lo hace un poco tediosito. No, no. Que fuera directamente decir. Bueno, tienes este mapa en cuestión. Y en este mapa sabes que va a haber un duende. No sé, algo así. Creo que le daría un toquecillo. No, hay ánfora. Pues creo que he terminado con los pases que tenía. Pero no llevo mucho tiempo. Así que creo que voy a comprar al menos cinco más. Y damos un par de vueltecillas más. A ver si tenemos suerte. Creo que... Sí, efectivamente no me quedan. Así que vamos a la ciudad en un momentito. Y compramos. Así que ya os digo. O sea, a ver, son cosas ahí que se me ocurren. Igual que luego el tema del PvP. Sigo pensando que está mal. O sea, esta mañana estaba luchando contra gente. Que era más o menos de mi nivel. Más o menos, ¿vale? En el sentido... Nivel de habilidad. Entendámoslo como nivel de habilidad. Y no como nivel de personaje. Pero es que luego después de pronto. Me han puesto a una persona que era de nivel 50. ¿Nivel 50? Digo, pero ¿qué coño hace un nivel 50? Por mucho que haya subido mucho elo y todo lo que tú quieras. Es que me da igual. Un nivel 50 en un momento dado. Simplemente por el tema de la diferencia. De nivel. Las resistencias. Las armaduras. Y su puta madre. Ese tío se ha puesto a pegarme. Y es que me he quedado quieto. No quería hacer nada. Ha sido como... Déjalo. O sea, simplemente que me pegue. Para que vea que realmente es que no hay nada que hacer. Y es que ha sido así. O sea, de pronto... Se me ha escapado una bola. O se me ha escapado una bola. Las cosas como son. Y lo he matado. Y ya en la siguiente ronda. Ha vuelto. Se me ha puesto al lado. Pero ya lo veía que no venía con las mismas ganas de luchar. Porque ya es como... Joder, digo... ¿Con quién coño me han puesto? ¿Por qué me ponen con un level 55? Es que no... Yo creo que habrá pensado eso ese muchacho. Me imagino. Y si no lo ha pensado, pues... Yo qué sé. Se habrá cagado en todo lo cagable, ¿no? O sea, se habrá acordado de mi madre. Mi madre con chubasquero esta mañana. Porque si no... Dime tú. Pero no lo entiendo. O sea, no... No sé. Es que no entiendo por qué hacen ese tipo de cosas. ¿Qué sentido tiene en un momento dado poner... Poner a eso ahí? ¿Simplemente para que yo gane? ¿Ya está? ¿O que me quede quieto y me tenga que ganar por necesidad? No sé. Me ha resultado súper absurdo. He dejado esto simplemente por enseñároslo. Que básicamente, pues eso. Aumenta tu velocidad de movimiento en un 25% Mientras que no te alcance ningún enemigo. Cuando te hieran, este incremento de velocidad se desactiva durante 10 segundos. O sea que esto, en un momento dado, me debería dar un bonus de velocidad del 25%. Velocidad de movimiento, ¿eh? Que creo que solamente se activa cuando estoy en campos. Vamos a verlo. Porque me apetece... Me apetece ver si realmente eso funciona así, ¿vale? Porque si funciona de esa manera, pues está bastante chulo. Por lo menos para llevarlo como equipamiento secundario. Simplemente para correr mapas, ¿sabéis? Vamos a probarlo. Aquí están las patas de dragón. Voy a ponerlas en un sitio que no estén peligrosas, ¿vale? No vaya a ser que... Que ya sabéis. Que le dé en un momento dado el botón que no deba y la lie, parda. Venga, vamos para allá. Así que lo que os digo, no sé. Me parece que hay detallitos que se lo podrían dar al juego. Que creo que le harían ganar mucho con poco. O sea... Y ya habrá alguno que dirá... Pero que pongan el personaje nuevo. Sí, ya vamos a ver. Ese personaje nuevo está guay. Pero el personaje nuevo yo lo metería en un momento dado como lo hacen en Warcraft. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, metieron... Y esto lleva un 25% de velocidad de movimiento. No, ¿verdad? O se activa en algún momento puntual. Joder, joder, espérate. Me van a hacer aquí un bukake de lobos. De los bukake... A ver, bora. Bueno, pues eso que os digo. En Warcraft, por ejemplo, cuando metieron al personaje del lobo. Metieron una quest completa solamente para ese personaje. Y con otros me consta que en un momento dado hicieron exactamente lo mismo. O sea, metieron una quest que era la quest del personaje. O sea, para en un momento dado... Por ejemplo, con el... Cuando metieron la ira del rey ex anime, ¿vale? Cuando hicieron eso para hacerte en un momento dado un personaje que fuera un no muerto, básicamente. Porque era un caballero de esos. Un Death Knight. Bueno, para hacerte el puto Death Knight te tenías que comer una quest que tardabas bastante. Porque tenías que ir ayudando y tal. Tenías que tener un personaje de level 50, creo que era. O level 70, creo que era level 70. Y entonces te hacías el Death Knight en el level 50 o en el level 60, no me acuerdo. El caso es que había una quest, había una cosa. O sea, ahí es interesante. Ahora mismo, tal y como está pensado aquí. Hasta donde se intuye. La creación del nuevo personaje. Dado que no hay quest individuales para cada uno de los personajes, razas, llámalo X. Pues no sé. O sea, veo que al final vamos a tener un personaje nuevo, sí. Con unas mecánicas diferentes, sí. Pero nada más. O sea, vamos a hacer exactamente lo mismo que hacemos con el resto. Entonces, mientras que sé que hay muchos que estáis con el nuevo personaje. El nuevo personaje lo tenéis ahí metido entre ceja y ceja. Con lo del tema ese de... Es que queremos un nuevo personaje. Yo pediría más contenido antes que un nuevo personaje. Sinceramente. O sea, creo que es mucho más valioso en un momento dado. Una variación del contenido. Y una variación en cuanto a más cosas para hacer. Que no el personaje nuevo, no sé. Personaje nuevo al final, ¿qué va a ser? ¿Va a ser un ranger? ¿Va a ser un melee? ¿Y ya está? O sea, eso es todo lo que vamos a tener con ese personaje nuevo. Estoy teniendo mucha mala suerte, ¿no? Me dicen, me comentan. Porque es que no nos está tocando ni un... Ni un ánfora. Aunque sea una, que la veáis, coño. Para los que no hayáis visto nunca el ánfora esta. A ver, perretes. Lo bueno que tiene es que no estoy gastando nada de esencias, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta, pero no llevo esencias puestas. Las gasté las azules y se acabó. Manía de ir a la segunda. Entonces, lo que os digo. Que no sé. Particularmente. A mí lo del nuevo personaje no... Si lo ponen, guay. Pero que lo pongan con contenido. O sea, que pongan algo interesante para hacer. No, pero es que van a poner el level 60. Vale. Cuando pusieron también el level 55 de aquí de lo de desierto. A fin de cuentas, eso que supuso. Una semana de entretenimiento y ya. Y digo una semana de entretenimiento no porque en una semana te sacaras el level 60. Habrá gente que se lo sacara el tercer día. Sino porque... Ya está. O sea, eso es todo lo que había que hacer. Subías el personaje y ya. Ya estaba todo hecho. Entonces, no sé. No me parece interesante en ese sentido. Yo creo que esencias y todo eso llevo ya suficientes como para poder empezar a correr este mapa, ¿verdad? A ver. Estad quietos. No me estorbéis. Pues se supone que llevo las botas esas. Pero yo no noto aquí velocidad de ningún tipo. Nada. Seguimos sin ánfora. Ya todo esto ni lo voy a recoger, ¿eh? Paso. Simplemente lo que es el este. Si cae sabiduría o cae en fragmentos. Pero ya está. Otra. Vamos a hacer ya esto rápido. Entonces, eso que os digo. Que creo que hay muchas formas de hacer una expansión. Voy a hacer esta y ya está, ¿vale? Porque si no ha salido ya, ya saldrá. No pasa nada. Es un poco... Me guardaré esos fragmentos y luego después otro día, pues vamos. Aunque sea en un directo o lo que sea. Y vamos haciendo unas cuantas más. Oye, simplemente por hablar un poco. Y comentaros cosas e intentar hacer un vídeo entretenido. Que es un poco al final de lo que va esto. A ver. Vamos para allá. Y no hay ánfora. Pues vaya mierda, ¿eh? Aquí es donde tiene que salir el ánfora y no hay ánfora. Voy a hacer una más, ¿eh? Una más y ya. También es cierto que, total, si estas botas no me están dando velocidad... Voy a poner mi botas y ya está. Porque habré perdido daños, me imagino. Que no lo hemos notado, pero bueno. El caso es que he perdido daños. Y el bono. Hasta el moño. Por no decir circonio. Vale, vámonos. Vámonos. Buenas, chicos y chicas. Esto es el vídeo de hoy. Perdonadme si no son vídeos los que estemos haciendo grandes cosas. Pero es que realmente tampoco hay nada para hacer ahora mismo. O por lo menos a mí me parece que no hay nada para hacer. Más allá de lo que es el farmeo y cosas por el estilo. Así que, bueno, pues un vídeo tranquilito hoy simplemente. Y espero vuestros comentarios y que me digáis cosas que os gustaría ver en un momento dado. No obstante, os voy a preparar algún vídeo y alguna cosa. Porque sí hay algunas cosillas de las que me gustaría hablar. Y bueno, pues para que lo tengáis por ahí. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.